Sismo en Japón de 7.1 grado de magnitud. Es información de último minuto, hablamos de este sismo que se produjo hace instantes en el oeste de Japón, allí vemos las primeras imágenes. Impresionante, Maru, mirá cómo se mueve el piso. Capuladas por un transeúnte arriba de un vehículo. La calle, no, no, es increíble, parece que todo se va a caer en ese momento. Hay alerta de tsunami, además, a raíz de este sismo que acaba de ocurrir hace unos minutos y que puede tener otras réplicas, ¿no? Pueden tener otras réplicas en varias regiones de las islas suroccidentales japonesas de Kyushu y Jikoku, esto lo informó la cadena pública NHK de allí, de Japón. Las autoridades, como recién decíamos, emitieron avisos de tsunami de un metro de altura para la costa del Pacífico de las islas occidentales que recién mencionábamos, Kyushu y Jikoku. Estas son las primeras imágenes, allí lo que ocurría en un centro comercial de Japón. Mirá cómo se mueven las perchas, ¿eh? Mirá, 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 me parece que hubiera fantasmas, ¿eh? Es impresionante. Bueno, ellos están acostumbrados, lamentablemente, y tienen las edificaciones ya preparadas y acondicionadas, ¿no? En su construcción, justamente para soportar este tipo de sismo, pero 7.1 grado es muchísimo. Es mucho, es mucho. Realmente es muchísimo y hay alerta de tsunami con olas que ya superaron el metro de altura en la costa del Pacífico, ¿eh? Estaremos atentos a los acontecimientos allí, minuto a minuto. ¡Gracias!